¡Suscríbete al canal! Yo les dedico esta canción a mi gran equipo Cuando ellos juegan no hay un rival Ese es mi once deportivo Voy a gritar, voy a gritar Como yo quiero a Huachapán Hay que emprender el vuelo sin dejar de emedrentar Póngale huevos señores, hoy tenemos que ganar En este torneo el once nos haremos respetar Grita once, 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 vamos a campeonizar Que de color amarillo occidente respira Vamos once, 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 a conquistar el salvador Que lo sepa todo el mundo Once, once es el mejor Nuestro orgullo, nuestra vida es el once deportivo Y gritemos con el alma ¡Viva, viva Huachapán! ¡Que siempre en esos rivales! ¡Ey! ¡El once deportivo! ¡A peliérgico! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡El, el, 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 el hombre deportivo!